¿Qué significa graduarse de una licenciatura en arte? ¿Cómo insertarse en el mercado del arte, simbólico y laboral, que son el mismo pero a la vez diferentes? Graduados de la Generación 2016 de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, presentan la exposición Graduarse es. Esta exposición Graduarse es, pues supone, o la premisa es precisamente, pensar qué es graduarse en un país en donde la educación sabemos que está total y absolutamente resquebrajada y las posibilidades de trabajo o de establecimiento de dinámicas de distribución del arte, pues son muy, muy difíciles en algunos sentidos institucionales. Múltiples materiales, soportes, formatos y técnicas evidencian sus intereses creativos particulares. Hay que pensar que el arte contemporáneo, a diferencia de lo que mucha gente cree, es una, digamos, es la respuesta, digamos, de los artistas sobre su realidad. Referiría a un universo más heterogéneo sin tratar de encasillarlo y, por otro lado, yo creo que esta exposición lo que nos hace ver muy, muy claramente es que la individualidad, el sentido particular y singular de estos jóvenes se quiere expresar y quiere relacionarse a partir precisamente de su originalidad. Y en esta exposición también se reflexiona en torno al papel del artista y su inserción en la sociedad. Se piensa que el arte es un objeto de apreciación y de una experiencia sensible. Yo creo que el arte es una producción simbólica que deviene en conocimiento. Entonces, toda producción simbólica que deviene en conocimiento desde este sentido y desde la producción de las escuelas, ¿sí? Tiene que ver con una relación con la sociedad, con los individuos, de muchas maneras. Graduarse es, se exhibe en la Galería Central del Senart y las Galerías de la Escuela La Esmeralda hasta el 17 de julio y 5 de agosto, respectivamente. Noticias 22, Víctor Gaspar.